Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí en la campaña llamada por la gloria de Esparta. Y madre mía, madre mía cómo está creciendo Esparta. Si veis desde el capítulo 1 hasta aquí, ¿no? Madre mía. Como veis, tenemos aquí el orgullo de Agamemnon, que me mola mucho el nombre, pero creo que lo voy a tener que eliminar o algo. Es que no me gustaría eliminarlo, más que nada, porque me gusta bastante el nombre. Pero es que sé que estoy pagando por él 184 cada turno, lo cual... Pero bueno, en fin, de momento, de momento se va a quedar por aquí, tranquilito, y ya está. Tampoco pasa, eso sí, su ejército se lo he puesto a otros, y el nota este finalmente supongo que se quedará en odesos, y algún otro pues se largará, pero eso sí, de momento tienen que mejorarse bastantes. Como veis, el terror de Ares, que me mola mucho, tiene aquí más todo el orden público, y más ella la moral. Pero sobre todo tiene esto, que es menos 4, al mantenimiento de todas las unidades terrestres, lo cual está genial. Así que, bueno, este de todas formas tampoco se queda atrás, porque como veis, tiene aquí más todo el orden público, y también tiene por aquí algunas cosas interesantes como esto, que sería menos 4 al coste de reclutamiento de las unidades. Solo ejército. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que podríamos reclutar desde aquí, ¿vale? Reclutar, reclutar, ¿vale? Que me he hecho un lío, y este pues que se lo lleve, y sería algo bastante interesante. Pero bueno, ya se verá lo que hacemos con esos 3 generales que están muy muy cerquita. Bien, por otra parte tenemos también a este general, que está todavía aquí en plan inactivo, porque está manteniendo hiadera, que no crucen sobre todo, y este igual, este está aquí a punto de ser emboscado por tanto por los Breukos como por la Confederación Celta. Que por cierto, creo que la Confederación Celta solamente se compone de Akin, por lo cual creo que sería bastante interesante atacarla. Pero de momento estamos tranquilos, de momento nos mantenemos tranquilos y ya está. Como veis aquí tienen, bueno, pues tienen guerreros celta, los cuales están más o menos bien dentro de lo que cabe, y bueno, no me atrevo del todo a luchar contra ellos. O sea, le ganaría por paliza, seguramente no seguro, pero aún así no me atrevo a debilitar mis tropas. Luego aquí hay otras que no sé si me atacarán, pero si me atacan, yo aquí estoy muy tranquilo con este pedazo de muralla. Si me atacan no creo que puedan contra nosotros y más estos libertos de leva, que tienen muy poca moral y también, bueno, pues no tienen apenas ataque. Eso sí, defensa cuerpo a cuerpo, como veis, tienen bastante, pero aún así da igual. O sea, es que no tienen apenas penetración, no tienen en la armadura, que vamos, que caen rápido. Así que, bueno, de momento estos, esos dos generales están ahí quietecitos, esos otros tres están ahí también más o menos quietecitos para que esto mejore, para que toda la región de... ¿Me acordaré? ¿Me acordaré? No me acuerdo, da igual. De Tracia mejore por completo. Estos se tienen que largar, ya sabía yo que no me iba a dar. Y sí, podría mejorar esto para pillar oplitas espartanos y demás. Lo cual no estaría mal, pero... Pero bueno, no tengo dinero. Además no me interesa del todo. Desmantelar. No me interesa del todo. Bien. Por otra parte, Nicomedia, como veis, ya está mejorando un poquito. Y en el siguiente turno mejorará todavía mucho más. Sobre todo en los dos siguientes turnos, ¿no? Ya que tenemos estas dos. Bien. Por otra parte, tenemos aquí un conflicto, ¿vale? Porque primero, aquí este tío no sé qué cojones ha pasado, pero como que no se puede mover el pringate este. No, no sé por qué, no se puede mover. Da igual. Luego, este otro sí se puede mover, pero claro, no sé muy bien cómo va. De todas formas, está en más 8, así que es bueno. Y este está en menos 18, así que es malo. Tenemos problemas grandes. Serios y enormes. Así que, bueno, de momento esto tenemos que mejorarlo. Y esto está en ello. Mejorará bastante en el siguiente turno. Y en el siguiente, el siguiente mejorará todavía más. Así que si tengo que quedarme en una, me quedaré en Iconio, ¿vale? Ya está. Finalizamos turno. Y vamos a ver los movimientos de los demás. Y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Roma, como siempre. Que, por cierto, Roma ha empezado a conquistar Siracusa. Y va a por Lilibea. Que, bueno, que de momento queda, ¿no? Para que lo pillen. Bueno, no queda mucho, pero queda todavía. Así que nada, Roma está ocupada con Cartago. Y también creo que está ocupada por ahí con otra facción que no sé cuál es. Bárbaros, de todas formas. Así que, sí. Tengo muchísimas ganas de ir a por Roma. Pero, claro. Tengo, en serio. Un botón, tío. Un botón aquí de matar al consejero. Otro, los reucos. Mira, por ejemplo, aquí estaría muy interesante firmar la paz con ellos para atacar la Confederación Celta. Pero, ya sabéis que dice Esparta. Que no. Que paz con nadie. Paz con nadie. A ver, venga, más unidades. Aquí la hemos liado. La lié yo en el capítulo anterior, seguramente. Pero es que aún así gano también. Gracias. Creía que me lo iba a poner por aquí y iba a tenerla que jugar. Pero, bueno. Si me lo pone así también, pues no la juego, ¿no? 86. Pues nada, 86. ¡Toma! ¡Toma, chavales! Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perfecto. Eliminado los vástagos de Jerjes. La verdad es que mola, ¿eh? Los vástagos de Jerjes. Sí, señor. Eh, sí, señor. Madre mía con Capadocia. Vale, pues eliminamos a los demás y ya está. Y huyen. La verdad es que están perdiendo los ejércitos poco a poco. Pues ahora que han dicho los de ejércitos de Jerjes. Jerjes primero, supongo. No, o Jerjes segundo. Bueno, Jerjes primero, yo qué sé. No ponía ningún numerito. La verdad es que sí. El ejército prácticamente es como si fuese persa en comparación con lo de la película, ¿no? Mucho número, malas unidades. Y prácticamente es así, ¿no? Porque los lanceros que tiene también los tienen los persas. Varios pobres, vale. Eso donde, en Antella. Anito, vale. Aquí, Teodotis. Han descubierto, vale. Genial. Rebelión inminente, eso ya lo sé. Perfecto. Antella, cuidado aquí, cuidado aquí que la hemos liado. Y ahora está en menos ocho. Cuidado aquí que la hemos liado. Bien. Esto, tenemos que mejorarlo. Tenemos dos mil de dinero. Esto, todo esto. Esto se puede mejorar. Pues a mejorarlo. Esto se puede seguir mejorando. Pero sería ya mil trescientos y no me atrevo. Y esto igual, sería también mil trescientos. Y esto, convertimos a esto. Vale, me mola. Podemos convertirlo. Bien, esto. Está bien. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Vale, está en menos ocho, eh. Ojo al dato, que todavía está esto mal. Vale, vamos a tener que irnos con algunos. Este no llega aquí. Bueno, este se va a quedar por aquí y ya está. Este ejército tan grande se va a tener que quedar aquí. Y este general, que se venga para acá para reponer todo un poquito mejor. A menos siete. A menos siete. Creía que iba a ser menos seis, pero no. Esto está en cero. Esto está en cero y antes estaba en dos, ¿no? Bueno, queda un turno para que mejore bastante. Y por ello no me debo mover. Si me muevo, chungo. Así que de momento esto, como está aguantando fenomenal. Vamos a ver cómo está esto, cómo está Pesino. Como veis, ciento ochenta de ciento ochenta. Los honderos. Ciento sesenta y siete y ciento menos. O sea, está fenomenal. Por otra parte, este tío se puede mover ya. Ya se puede mover. Genial, menos veinte. Rebelión muy inminente. Por lo cual, esto está en menos setenta. Me tengo que largar de aquí. Y me tengo que largar ya por la otra. Para que esto no se revele y quede menos en dos. Positivo, genial. Y esto ahora mismo está en menos dieciocho. Si me pongo aquí, esto estará en cuatro. Genial, pero claro. Yo también quiero mantener esto. Así que me da igual, que se quede en dos. Y esto que se quede en quince. En vez de menos veinte, quince. Así que tenemos dos turnos. Yo supongo que dos turnos. Porque esto de menos quince bajará. O sea, subirá a menos trece, ¿no? O menos dos en el siguiente turno. La verdad es que no lo sé. Y si tuviese más dinero, mejoraría. Pero es que cuesta todo bastante. Y además son muchísimos turnos para mejorar. Pero es que esto lo tengo que hacer sí o sí. Así que lo que voy a hacer, va a quitar. Lo que voy a hacer es lo que tenía que haber hecho hace ya tiempo. Que es desmantelar esto. Sí o sí. Y además esto pierde un orden público. Así que va a estar bien. Luego. Esto está mejorando. Que van a mejorar todavía más. Y esto pues ya lo tendré que mejorar más adelante. A este. Seguramente. Bien. Bien, 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 bien. Este va a mejorar bastante. Este va a mejorar muy poco. O sea, seguirá en negativo. A menos trece o algo. Pero bueno. Y este pues mejorará también. Espero. Al menos en los próximos dos turnos. Este está bien. Así que guay del Paraguay. Y esto, todo esto se contiene. Vale, vamos a ver. Vamos a echar un vistazo general por aquí. Fijaos cómo está esto. Perfecto. Por cierto. Ya de paso. Ya de paso os enseño. Que madre mía cómo está esto. Como veis. Solamente queda aquí. Akin. Que es Confederación Celta. Así que creo que podríamos ir. Pero claro. A lo mejor las otras provincias. Región Kazuguis. Vale. Las otras provincias a lo mejor también son de. De la Confederación Celta. ¿No? La verdad es que no lo sé. O de Breucos. ¿No? También. También. Hierro 100. Lo cual nos dará bastante dinerito. ¿No? Podría ser. Podría ser mármol. Aquí no lo estamos haciendo. Vale. Vamos a ver a nuestro general de aquí. De Iadera. Y Pesino. Vale. Esto lo podemos mejorar. Y debemos mejorarlo. Como podemos. Porque está bastante barato. Y está barato. Supongo. Que por algo de aquí. ¿No? Digo yo. Supongo. Vamos. A ver. Tal, tal. Tal, tal. No. No sé por qué. Pero está más barato. En fin. Lo coloco. Para que mejore. Y ya pueda mover este ejército. Porque este ejército. Está gastando muchísimo dinero. Y no está haciendo prácticamente nada. Así que nada. Me estoy haciendo pis. Por cierto. Tenía que haberlo hecho antes de volver. Pero bueno. En fin. Cosas sin sentido. Aquí tenemos al general este. Que está en el puerto. Vale. Pues nada. Finalizamos turno. Pues. Creo que no hay más nada que añadir aquí. Y en dos o tres turnos. Creo que. La región esta. Estará muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aunque. En realidad. Esto ya es casi más. De lo que yo quería. Al menos en esta parte de. De la región. Porque. Bueno. En mis planes no estaba. No estaba. Bueno. De momento. De momento. Todo lo que estoy haciendo. Estaba en mis planes. Ya veré yo. Si. Si aumento mis planes. O no. Si los cambio y los varío. Porque mi plan era conseguir. Lo que he conseguido ahora mismo. Consigir también. Anzira. Que está haciendo este. Envenenándome a lo mejor. Conseguir. O retomar. Anzira. Que me la han quitado. Que me la han quitado. Y. También. Terminar con. Seleucida. Vale. Que queda una región. A la derecha. En la costa. Prácticamente. O cerca. Oh no. Tío. Más dinero que gastar. Vale. Una muerte noble. A ver. Bueno. Ahora lo veremos. Esto ya lo sabemos. Incrementar rango de héroe. Vale. Aquí. Causas naturales. Otro. Otro. Han muerto dos. Vale. Tengo 1500. Enico. Vale. Es el siguiente. Heropo. Suena bien. Enico de momento. Vale. Ya está. ¿No? Uno. Vale. Y el que ha muerto es el de aquí. Me cago en panini. Va. Bueno. Pero mantiene todo esto. ¿No? Ah. Genial. Genial. Y esto que matía la moral. Uh. Vale. Perfecto. Y aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ojo aquí. Patrullo de asalto. 15%. Unidad específica. Tal, tal. Muy bien. Esto no sé muy bien lo que es. Bueno. Sí sé lo que es. Pero no me interesa. Tampoco me interesa. Muestra de fuerza. Menos 5. Tal. Menos 6. A las unidades del ejército objetivo. Este sí que me interesa. O por lo menos está interesante. Puntería. No me interesa. Vale. Este está bien. Y este. Es que este no lo sé muy bien. Porque es que como pone patrulla de asalto. Guardia ciudadana. Pues no me interesa tanto. Luego podríamos mejorar otros. Pero no sabría cuál mejorar. Pero no sabría cuál mejorar. Así que mejor pillo esto. Y ya está. Muy bien. Pronto se me va a morir seguramente el siguiente héroe. Que por cierto. Tengo. Tengo. Tengo que pillar otro héroe. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Pues de aquí. Aquí voy a poner otro héroe bastante interesantete. Pero que muy interesantete. Creo yo que sí. Así que nada. Vamos a sacar al nuevo héroe. ¿Contratar mercenario? No. Vale. Creo que esto es así. Sí. Vale. No puedo porque son mil. Madre mía. Cuánto dinerito. Pues bastante. Cuesta bastante. Lo veis. Está en menos ocho. Muy muy bien. Pero. Está en ochenta y cinco. Y eso no mola. ¿Qué no? No. Eso no mola nada. Por lo cual. Me voy a tener que volver aquí. Así que nada. Menos ocho. Ahora estará. Supongo que en positivo. Eso espero. Positivo nueve. Genial. Y esto está ahora en negativo. Y se va a quedar en negativo. Menos diez. Lógico. Pero en el siguiente turno. En el siguiente turno. Mejorará bastante. Espero. Espero. Y aquí habrá mejorado. Diez. ¿Lo veis? Si es que soy un crack. Soy un crack. Y esto lo puedo mejorar. Más tres al orden público. Pues. Vamos a hacerlo. Son tres turnos. Es que cuesta bastante dinero. Pero venga. Que no se diga. Vale. Porque mientras antes lo haga mejor. Luego. Aquí. Si me voy. ¿Qué pasa? Menos uno. ¿En serio? Bueno. Pues vamos a mantenernos un turnito más. Un turnito más. No debería mantener un turnito más. Pero bueno. En fin. Da igual. Nos mantenemos un turno más. Ya está. Ya se ha dicho. Luego. Lo que quiero hacer es cargarme. Uh. Madre mía. Antioquía. Lo veis. Salamina. Madre mía. Con el Imperio Seleucida. Y Salamina va a ser bastante complicado de entrar. Porque ya sabéis como soy yo. Por mar. Pero. Pero. Lol. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Vale. Solamente es uno. Porque. Os recuerdo que aquí tengo un almirante. Y hay que tener cuidadito. Vale. De que nos ataquen aquí. Porque esta ciudad está un poco. Bah. Bah. Chunga. ¿No? Bien. Muy bien. Por lo tanto. Sí. Pues me encantaría ir por aquí. Por Antioquía y demás. Además. Es todo Siria. ¿Lo ves? Antioquía. Tarso no está. Tiro. Salamina. Tampoco. En serio. Y Salamina entonces ¿dónde es? Vale. Salamina. Tarso. Vale. Pillar esto y esto sería bastante interesante. Y luego. Antioquía. Que es Siria. Estaría Tiro. Que está aquí abajo. Palmira. Que está aquí a la derecha. Y dura. Vale. Jerusalén prácticamente. Y dura que está en el quinto pino. Madre mía. Bien. Por otra parte nos tenemos que. Lo nuevo. Vale. Finalmente a lo mejor no voy a por Tarso. Además está muy bien. Con muy buenas defensas. No sé si iré a por. A por Tarso. A lo mejor sí. A lo mejor sí voy a por Tarso. Pero no lo sé. ¿Vale? No lo sé con seguridad. Si voy a por Tarso. No sé si iré a por los demás. Pero seguro que voy a ir por. Eh. Capadocia. ¿Vale? Capadocia sí. Sí. Ya no sé hablar. Capadocia sí. Porque. Me la han liado. Me la han liado. Han atacado así. En plan. Por la cara. Y van a pillar. Este tío está medio muerto. Es que prácticamente no tienen nada que hacer. Lo que pasa. Es que no ataco ya. Porque claro. Como está todo negativo. Pues. Como que no hay muchas ganas de atacar. Para que esté todavía todo más negativo. Bien. Más cosas. Más cositas. Más cositas. Bien. Cositas. Por aquí. Podemos movernos ya. Por lo cual. Vamos a. A movernos. Rápidamente. Está todo mejorando. Tenemos muchos honderos. Este tío puede estar más o menos quieto. Vale. Esto está en positivo. Sí. ¿Qué pasaría si? Bueno. Este se puede mover de momento por aquí. Menos siete. Vale. Genial. Podemos cruzar. De momento. Vale. Podemos cruzar. Y. Podríamos ir. A por Olvia. Catiaros. Hmm. Hmm. Interesante. Ya nos estamos metiendo bastante al norte. E incluso me interesaría ir más a por Malva. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Estos todavía están aumentando. Están en más seis. No quiero salir de momento para empeorarlo. ¿Puedo mejorar aquí algo? Sí. Esto puedo mejorarlo. Pero ya en los siguientes turnos. Que cada vez voy. Cada vez va esto a peor. El dinero. En las finanzas. No son lo mío. Y esto está en más diez. Bien. Bien. Bien y bien. ¿Y cómo está esto? Vale. Me gustaría mejorar algo más. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Pues nada. Vamos a salir de aquí. A ver qué pasa. Se quedan cuatro. Vale. No está dentro de lo que cabe. No está mal. Y creo que voy a ir a Segástica. Que está aquí. Ya está. No le voy a dar más. Porque si no. Se me va a ir. Y vamos a perder mucha más fuerza de moral. Bien. Así que nada. Finalizamos ya turno. Creo que ya está más o menos bien. Todo. Y esto pues se está recomponiendo. Así que nada. Finalizamos turno. Y esto como está. En diez. ¿No? Cimeria. Tiene una ciudad que me interesa. Pero no me. Todavía no estoy interesado en atacarle. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Me van a hacer algo en las tropas? ¿O qué? Y es lo de. Son los breucos. ¿No? Segástica de breucos. Y luego quieren la paz. Ilusos. Bien. Finalizamos turno. Enemigo herido. Anito. Eniconio. ¿Vale? Vamos a ver. Teodotis. ¿Vale? Muy bien. Y ya está. ¿Vale? Esto está en más siete. Sí, señor. Y esto está en menos seis. Bueno. No está mal del todo. Y puede aguantar un turnito más. Vale. Aquí ya podemos mejorar esto. Muy interesante. En el siguiente turno me cambiaré. Y esto seguirá igual. ¿Esto puede mejorar algo? Sí. Aquí. Pero. Ah, amigo mío. No puede pillar nada. Pues nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Esto también sería bastante interesante. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Aquí ya nos podremos mover. Estamos en diez todavía. Pues no, no podremos. Falta un turno. Un turno para atreverme a moverme. Un turno para atreverme. El problema también consiste en que si yo luego me cambio. Y esto está en menos noventa y ocho. Con la rebelión inminente. Con la rebelión inminente. El problema consiste en que si yo capturo a Anzira va a estar negativo seguramente. Y entonces esto que estará positivo cuando yo meta a este general. Se pondrá negativo por culpa de esta conquista. Por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Y si lo hago ya, peor todavía. Así que hay que tener bastante, bastante cuidado con todo eso. Hay que tener cuidado. Bien. Continuamos después de finalizar turno. Y a ver cómo está esto. En más diez. Vale. Va progresando. Yo creo que podré salir de aquí. Vale, traspasar. Muy bien. Sí, bla, bla. Y se queda en seis. Vale, se queda en positivo. Vale, la pregunta es. Necesitamos a nuestra espía. Nuestra espía que no sé ni dónde está. Aquí está. Vale, nuestra espía va a ir para acá. O para acá. Aquí no. Para acá. Vale, esto que es. Tres detalles. Y esto contra espionaje. Vale. Pues va a ir por aquí más que nada. Y por aquí no puedo ir. Sí, puedo ir por aquí. ¿Y aquí qué es lo que hay? No tengo ni idea. Bueno, pues de momento vamos para delante. Y ya está. Contra este ejército podré. Bueno, seguramente no. Seguro. Seguro. Así que no tengo ningún problema. Y además recuperaría algo de dinero, ¿no? Supongo. No mucho. No creo que fuese mucho. Pero aún así sería algo. Por otro lado, ya podemos atacar aquí a Segástica. A ver qué me han hecho aquí. No sé qué me han hecho. No sé. No tengo ni idea. Pero ya puedo atacar a Segástica. Que siempre digo, como ya sabéis, Segástica. No sé por qué. Pero bueno. Vamos por Segástica. Vamos a atacarle directamente. Y vamos a exterminar por fin a esta facción. Espero. Toma, chaval. Patada en los webs. Y cuchillo en el cuello. Vale. Pues nada. Ocupar, saquear. 2.700. Algo es algo. Incrementar rango. Genial. Lo haré ahora. Y no nos hemos cargado a la facción. Seguramente porque todavía sigue viva, ¿no? Aquí. Supongo que atacará a la desesperada. No sé cuándo. Pero de momento voy a pasar de ella. No voy a atacar. Y esperaré a que muevan. Además, así también mejoro a mi gente, ¿no? Que se recupere. Bien. Por otra parte, aquí hemos mejorado algo. Lo cual puede ser, por ejemplo... Y no puedo mejorar otra cosa. Pues nada. Se queda este. Bien. Aquí hay cosas que mejorar. Bueno. Esto también tengo que mejorarlo, la verdad. Así que mientras te lo mejore mejor. Lógicamente. Vale. Vamos a poner aquí. ¿Cuánto dinero era? 1.300. Ojo, ¿eh? Y esto simplemente, pues me gustaría conservarlo, la verdad. Pero de momento no puedo. Así que se queda así. Tal cual. Luego, ¿podría moverlo? ¿Podría mover estas unidades? No, no puedo. No puedo. Vale. Pues ya está. Hecho eso. Bien. Más cambio. Más cambio. Esto está en positivo. Que es más 2. Esto está en menos 50 ahí. 3. Vale. Está en menos 53 por culpa de esto, lógicamente. Pero es lo que hay. Bien. Más cosas que estén. Nada más. A Kink. Que ya iremos a por ella. Y creo que ya está. Este movimiento no. Cuidado con la furia. A Pulius. Vale. Ahí lo vemos. No es tan poco de gran cosa. La caballería. Pero ya está. O sea, la caballería tampoco es de las mejores. Es mediocre. Pero aún así es caballería. Y la caballería siempre está muy bien. Vale. Pues nada. Finalizamos turno. Pues tengo un poco de miedo con lo que va a pasar aquí. En esta parte de aquí. Decide que es 7. Y aquí menos 9. Oh. Vale. Vale. Aquí ya hemos terminado. Aquí. Vale. Vale. Lo ve. Me estoy haciendo un lío con los turnos y demás. Esto está en 8. O sea, cada vez peor. Pero en el siguiente turno. No. En el siguiente turno nada. Vale. Aquí lógicamente habrá que cambiarse. Así que fuera. Y de menos 12 pasamos a lógicamente 8. Y aquí a menos 13. Vale. Habrá que meterse también. Pasa a 8. Y aquí a 6. Vale. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. Y esto mierda. Esto necesito pillarlo como sea posible, tío. Esto tengo que pillarlo como sea posible. En el siguiente turno. No puede esperar más. No puede esperar más. Vale. Los reucos atacan. Atacan por dos sitios. Muy bien. Muy interesante. Pues vamos a dejarlo aquí. Sí, señor. No, hombre. Es broma. Es broma. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y lógicamente ganaré, ¿no? Bueno, ojo. Ojo, ojo, ojo. Porque... Ojo, ¿vale? Tengo mucho proyectil. Eso está bien. Y luego, ¿estos qué son? Oplitas perieco. Vale, está bien. Sí, esto se gana. Esto se gana. Perfecto. ¿Librar batalla? Pues libramos batalla. Es que esto se debería ganar bastante bien. Son dos mil contra mil. Vale. Pero esto se gana bien, ¿no? O sea, tenemos arqueros que van a hacer un gran daño a esos honderos. Que voy a ver un momentito ahora que puedo. No, no puedo, ¿no? Vale, pues nada. Libremos la batalla. Bueno, ya estamos aquí en la batallita. Y vamos a ver cómo se da esta... Esta gran batalla que, por cierto, aparecen detrás. Lógicamente porque, claro, el campamento está aquí. Y están más cerca. Vale, 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 vale. Vamos a ver un momentito. Dónde está el general. Ah, está aquí. Vale, vale, vale. Que no lo veía, tío. Muy bien. Son cuatro, cinco unidades, seis unidades. Aquí, cinco unidades. Y aquí... Bueno, cuatro unidades. Realmente no sé qué hacer. Porque si voy a por el general, el general va a tener bastante aguante. Si voy a por estos, creo que los otros también van a llegar aquí. Y como van a ver, al contrario, muy cerca de nosotros, pues me van a atacar por la espalda. En cambio, creo que esta posición sería la idónea para cargarme a estos. Y luego ya cargarme poco a poco a los demás. Sí, yo creo que estaría bien. Vale, 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 vale. Yo creo que estaría más o menos bien. O sea, sería... En verdad sería mover el ejército un poco para acá. Ya está. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a agrupar. Agrupamos. Y ponemos aquí. Muy bien. Por otra parte, esto también lo voy a agrupar. Esto lo voy a agrupar también. Agrupamos. Y esto también lo agrupamos. Lógicamente debería dejar los arqueros ya que tienen más poder de ataque y penetración de armadura. Para aquellos que de verdad se lo merezcan, ¿no? Pero bueno. Voy a estornudar en nada. ¿Lo ves? Lo he dicho. Lo he dicho. Soy adivino. Vale. Qué tonto soy. Vale, muy bien. Con esto ya está más o menos hecho. Vale, vamos a ponernos más para acá. Tendremos que entrar con esta unidad a lo mejor por aquí. Vamos a quedarnos aquí. Y esto más a la derecha, ¿no? Creo yo. Más o menos, más o menos. Vale, esto está bien así. Por lo tanto, vamos a hacer esto en más. Si hacemos esto... No, 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 no. No nos vamos a poner. No nos vamos a poner. Vamos indirectamente a atacar. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros carga. Por lo cual, podemos hacerle bastante daño. Vale, y este que se vaya para acá. Vale, mientras tanto. Mientras tanto, este se vaya para acá. Y este se va para acá. Bien, estos... Todos estos deberían irse directamente a por esto. ¿Ya me están atacando el general? ¿Cómo no? Bueno, da igual. Bien, que se pongan así. Avanzan un poquete. No pasa nada. Vamos a irnos más para acá. Y ahora ya sí. Vamos a atacar. Vamos a avanzar un poquito más. Y estos igual. Estos se van a ir para acá. Y van a atacar ya rápidamente. Y estos se van a quitar de esto. Y van a atacar también rápidamente. Ya está, vamos. Muy bien. Estos tienen que empezar a pillar ya. Pero ya, ya, ya. Y ojo aquí que es lo que viene. Ojo aquí que es lo que viene. Vale. Otra cosa que tengo que hacer es quitar esto. Mira, 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 mira que bien. Que bien, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito. Que bonito, que bonito, que bonito. Luego. A ver si mueren estas unidades ya que deberían caer en cero coma. Y vámonos para acá. Tranquilidad, tranquilidad. Las otras ya han caído. Sí señor, sí señor. Vale, ya no vuelven. Ya no vuelven. Vale, todos para acá. Y estos, que son los más importantes ahora mismo, para acá. Bien, mientras tanto mi general y demás se van a ir por aquí. Vale, momento bien. Vale, y estos para acá. Perfecto. Bien, por otra parte, aquí deberíamos empezar a disparar a estos pringadetes. La verdad. Y vamos a avanzar por aquí. Estos se van a quedar quietos. Se van a poner así. Vale, van a atacar ya directamente. Mientras estos atacan aquí. Perfectamente. Vale, por otra parte. Estos ya han cumplido su misión. Aquí viene más. Lo malo que estamos entrando en zona de contacto y eso ya no me mola nada. Eso ya no me mola nada. Llegamos, llegamos, llegamos. Vale, más o menos dentro de lo que cabe llegamos. Aunque nos comemos al contrario. Nos comemos al contrario y eso no puede ser. Eso no puede ser. Vale, tenemos habilidades, ¿no? Bien. Pues vamos a desarrollarlas. Quitando a este pringadete. Muy bien. Muy bien. Nos los comemos a todos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Libertos de leva. Genial también. Y a por estos. Vale. Ah, y madre mía. Lo estamos acribillando a flechas. Normal. Vale, vamos a avanzar un poquete. No, vamos a disparar aquí todos. Ya. Y esto a por estos. Una más. Una más. Y ahí termina. O espero que termine. Venga, vamos a por ellos. Porque se ve que los arqueros matan mucho más. Más que nada por el daño y la penetración de armadura. Y ahí ya. Ahí está. Ahora sí. Genial. Ahora esto a por estos. Muy bien. Ahora estos a por estos. Y huyen. Y huyen. Muy bien. Muy bien. Estos a por estos. Y estos a por estos también. Que quedan 40. A ver si son capaces de morir todos. Vale. Luego. Por aquí a la izquierda ya no viene nadie. Vale. Muy bien. Y estos. A por estos. Y estos. A por estos. Muy bien. Muy bien. Es más. No. Todos a por uno. Y ya está, tío. Y nos dejamos de tonterías. Y nos dejamos de tonterías. Vale. Lo que pasa es que no sé por qué. Vamos a ponernos más cerca. A ver si así mejoramos la puntería o algo. La verdad es que no sé por qué. No le estamos dando mucho. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero bueno. Es más. Este que se ponga a disparar aquí. Y estos que están. Vale. Y estos otros que se pongan a disparar aquí. Y lo mismo con estos. O sea. Este que se ponga a disparar aquí. Y los otros. Que se pongan aquí. A disparar aquí. Que si tienen perspectiva. Vale. Aquí me están haciendo un poco de daño. Pero bueno. Tampoco tanto. Aquí han matado a uno. Han matado a otro. Pero bueno. Bueno. Se están cargando unos cuantos. ¿Eh? Los mariquitas esos. Y estos no acaban de pillar. Vale. Se ve que ya. Venga. Se ve que ya. Se ve que ya. Venga. Hombre. Pillad más. Pillad más. Vale. Voy a continuar disparándole. Para que terminen de huir completamente. Venga. 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 Ahí está. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Perfecto. Tenemos todavía arqueros. Vale. Los cuales están muy bien. Vamos a avanzar un poquito. ¿Para qué? Para que ellos dejen de disparar. Lo cual está muy bien. Venga. Vamos a correr. Compañero. Que a estos no le estás disparando. Estás disparando a los otros. No. Estás disparando al general. Mariquita. Vale. Y ahí ahora huirán. Huirán. Perfecto. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a dejar de disparar. Al menos con los arqueros. Y con los honderos seguiremos. Vale. Perfecto. Muy bien. Madre mía. Todo lo que hay ahí. Vale. Los arqueros. De momento no quiero que disparen nada. Disparo normal incendiario. Estaría mejor todavía. Libertos de leva. Vamos a hacer una demostración. A ver lo que machaca a estos arqueros. Disparando a esos libertos de leva. Simplemente con una demostración. Vale. Y aquí que honderos. Más honderos. Más. Y ya está. Dos de honderos. Quedan dos de honderos. ¿No? Vale. Lógico. Vale. Queda. Uh. El general está aquí. El general sí que le voy a empezar a tirar piedra en cuanto pueda. Bien. Por lo demás. El general se puede venir más para acá. Que tampoco hay que acojonarse tanto. Y estos arqueros van a empezar a disparar aquí a saco. 120. Y en una andanada. Nada. Vamos a ver qué tal. Sí. Yo creo que lo mejor será que dispare también con los honderos. Porque si no. En la siguiente deben caer unos cuantos. ¿En? En esta. ¿O no? ¿O no? Pero deberían. En fin. Vamos a avanzar también. Porque si no. Si no, no. Vamos a avanzar. Y con esto vamos a avanzar también. Vale. Vamos a dejar de malgastar flechas. Bueno. Malgastar no. Vamos a disparar aquí a estos pringadetes. Estos se van a poner más así. Pero con tranquilidad. Vale, vale. Se largan. Se largan. No sé muy bien por qué. Pero ahora por la retaguardia le podemos dar bastante bien. Fijaos. Y sí señor. Y ahora estos. No sé muy bien qué es lo que están haciendo. Pero lo que ellos digan, eh. Vale. Vamos a ponernos aquí. Y los honderos pueden seguir disparando. La verdad. Me da igual. Y estos otros. Pues simplemente que avancen un poco. Vale. Los honderos se van a poner a disparar aquí a estos. Y este que venga para acá. ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡No! Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Luis. Vale, fijaos. Madre mía. Van a estar cayendo los juramentados. Pero vamos. Rápidamente. Vale. Estos tranquilos. Bueno, están pillando un poquete. Pero bueno, tranquilos. Y ahí está. Que sigan pillando. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Como mola esto, eh. Ya están muy desgastados. Y las últimas. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a avanzar con los fonderos. Antes de nada. Y con los arqueros. En cuanto terminen esta andanada. Ahí está. Y colocamos. Muy bien, ya están muertos todos. Vale. Reagrupamos. Y atacamos. Atacamos. Y aquí reagrupamos. Muy bien. Muy bien. Y se van a ir más para acá. Perfecto. Y aquí igual. Mientras tanto, mi general se va a avanzar un poquito. Y estos también van a avanzar hasta llegar a los trincadetes estos. Y estos igual. Vale. Aquí nos hemos quedado un poco encallados. La verdad. Pero bueno. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vale. A por ellos. Por ellos. Tigre. A por ellos. Vale. Acabamos de perder unos cuantos. Pero aún así. No pasa nada. Vale. Vamos con el general también. Que se quiere mover. Se quiere unir a la fiesta. Una fiesta. Vale. Aquí tenemos una unidad. No sé ni cuál es. Esta es. Pues venga. También. Adelante. Vale. Perfecto. Y ahora. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Genial. Se me laguea esto un poco. Normal también. Normal también. Ahora por esta unidad. Y esta otra. Que se cuele por aquí. Que se cuele por aquí. Y esto pues por aquí. Por detrás mismo. Madre mía. Madre mía. Vale. Estos honderos. Lo han liado. Pero da igual. No pasa nada. Bien. Estos están pillando aquí. Estos están pillando aquí. Victoria. Continuamos un poquito más. Para terminar de masacrar. Las unidades. Tampoco ha sido tan complicado. Como yo me esperaba. Yo me esperaba un poquito más complicado. Eso sí. Teníamos mucho proyectil. Y ha sido gracias a eso. No llegamos a tener a estos arqueros. Y yo creo que se hubiese complicado bastante más. Aparte de que no han ido todos a por mí. Se han quedado aquí. Como yo he previsto. Si yo hubiese atacado a lo mejor. Al general que estaba aquí. Me hubiesen venido. ¿No? Para ayudar a su general. O si hubiese atacado aquí. Como los otros estarían muy cerca. Pues también hubiesen venido. ¿No? Pero no sé. La verdad es que bastante bien. Bastante bien. Así que nada. Finalizamos. Madre mía. Que bien. Abandonamos batalla. Finalizar. Y vaya masacre que le hemos hecho. Madre mía. No ha estado nada mal. Nada, nada, nada mal. Hemos perdido casi a 300 hombres. Y hemos hecho 1700 víctimas. Madre mía. Todo esto es estrategia. O sea, si nosotros hubiésemos ido a lo loco. Seguramente no hubiésemos ganado. Seguramente no. Casi seguro. O sea, que es lo mismo. Pero bueno. Pues nada. Nuestra es la victoria. Y los otros que se vayan para su casa. Venga. A cagar. A cagar. Creo que los vamos a dejar aquí. ¡Uepa! ¿Y esto? Bueno, 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 bueno. Van a lo loco. ¿Por qué van a lo loco? Pues porque creo que no le queda ya ningún sitio. Estos son los breucos. Y claro. Como no le queda ningún sitio. Pues ya van a lo loco. 99, 99. Pues nada. Agresivo. Y. Toma chaval. El cuello. Ahí está. Sí señor. Sí señor. Hasta luego. Y no sé si mejoraremos en rango. Aunque ya lo dudo. Porque fijaos como estamos. Así que nada. Vamos a cargarnos a esos 27 que hemos capturado. Y prácticamente. ¿Y esto? Bueno, esto también ganamos. ¿No? Qué pesados que son. ¿No? Qué pesados que son. Ganamos pero de sobra. Y aún así hasta la máquina me da la victoria. Yeah. Pues nada. Vamos a. Agresivo. Claro que sí. Agresivo. Vamos. Vamos. Vente para acá. O vas a huir. Vas a huir. No, mira. Está cagado. Ahí tiene una textura mal colocada. Y eso es que se ha cagado. Vale. Matamos a los 46 prisioneros. Y hasta luego. Muy bien. Muy bien. Tengo ganas de que en este turno. Aunque como ya digo. Creo que lo voy a dejar ya. La verdad es que no sé cuánto tiempo llevo. Porque he tenido que salir y demás. Pero bueno. No sé realmente cuánto tiempo llevo. A lo mejor llevo una hora. No, no creo. No creo. Pero bueno. Lo dictaré siempre para no llevar tanto barrios. Pobre. Importante. Damón general. Vale. Ahora vamos a Damón. Antella. Vale. Antella. Vale. Damón primero. Lo ve. Al final ha mejorado. Genial. Y aquí ha mejorado. Epa. 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 Y mejoramos. Pues lo que viene siendo esto. Que esto ya me lo conozco. Vamos Antella. Un momentito. Y Antella. He dicho. No. De esos. Y está en cero. Ojo. Ojo. Vale. Esto es por los barrios pobres. Muy bien. Esto podemos mejorarlo. Tenemos mil y pico. Y esto podríamos mejorarlo también. Pues sería lo suyo. Pero. Recuerdo. Epa. Aquí. Al final. ¿Qué ha pasado? Eso. Pero recuerdo. Y a esto también lo podemos mejorar. O sea. Muy interesante. Pero recuerdo que. ¿A dónde me estoy yendo? Madre mía. Estoy yendo a partia. En fin. A ver. Aquí había cositas que mejorar. Las cuales son bastante interesantes. Pero como ya veis. No tengo dinero. En cambio. Para pillar algo de aquí. Sí que tengo. Por ejemplo. Esto. Creo yo. ¿No? Más todo al orden público. Más tres. Más tres. Mejor. Aunque quita alimentos. Mil doscientos. Pues prácticamente. Justamente. Lo que tenemos. ¿No? Es lo que hay. Aunque esto. También podríamos mejorarlo. Que suma cuatro. Lo que pasa. Que son dos mil seiscientos. Y cinco turnos. Estos son tres turnos. Y suma tres. Miren. También. Estaba más o menos equilibrado. Esto es menos cinco. Ojo al dato. Y esto es ocho. Ocho positivo. Vale. Pues ahora sí que sí. Creo que lo voy a dejar aquí. Y aquí me tengo unas ganas de ir. Creo que queda ya un turno. Correcto. Un turno. Un turnito. Y estos. ¿Cómo están? Estos están fresquitos. Pero. A ver. Uh. No están nada mal. O sea. Están bastante bien. El ciento noventa y dos de doscientos cuarenta. Están muy bien. Vale. Podremos aguantar otro turno. Así que creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y. Y ahora sí. En el próximo capítulo. Anzira será nuestra. Y a lo mejor alguna más. Como más acá. Esto lo arreglaremos. Y también. También veremos. Qué pasa con esta parte de aquí. Que supongo que también mejoraremos. Un poquito a poco. ¿No? Y también moveremos. Pues. Al terror de Ares. Que iremos directamente. O mejor lo muevo ya. Que iremos directamente aquí. ¿Reglarar la guerra? Pues claro que sí. Hombre. A ver con quién te unes. No tiene. La mayoría de la gente no tiene ningún aliado. ¿Eh? Yo flipo. Pero bueno. A ver. ¿Qué pasa contigo? Uh. Madre mía. Madre mía. ¿Quién me edito? ¿Quién me edito? ¿Qué miedito? Vale. Pues. Equilibrada. Que nos da un 78. Toma. Chaval. Yo me he ido directamente al talón de Aquiles. ¿Eh? Sí señor. Él no también iba a atacar. Yo paso de todo. Yo. Al talón. En fin. Vale. Vamos a saquear. 4.004. ¿Tanto dinero tiene? Madre mía. Hasta luego barquito. Vale. Madre mía. Un montón. ¿Eh? Menos 50. Como es lógico. Pero bueno. Más 9 de alimentos. Pero. 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 Vamos a desmantelarlo. Porque me quitan menos 4 al orden público. Y eso está muy. Pero que muy mal. Eh. Por otro lado. Este sí que lo podríamos mejorar. A este. Aunque tampoco me mola mucho. La verdad. Pero bueno. Lo mejoramos. Está igual. Y esto que es. 70. Esto lo podemos. Sí. Lo voy a quitar. Y ponemos otra cosa. Y esto en menos 2 de alimento por la cara. Ahora. Pues. Vamos a ver. Que lo que tendríamos. Tendríamos estas cositas. Que está muy bien. Vale. Que está muy bien. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. No sé si me haría falta o no. Tenerlo aquí. Técnicamente. No me hace falta. Porque podemos llegar a Solonca. A Soloca. Perdón. Sin necesidad de pillar nada. Vale. Pues no. No lo voy a. No voy a mejorar las barracas. Ni nada. Y voy a desmantelarlo. He dicho. No. No. Desmantelarlo. Aquí está. Muy bien. Pues ahora sí que me despido. Ahora sí que sí. 40 de comida. Que bajará. En el siguiente turno. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Ya veremos que hacemos con esto. Y con demás cositas. Porque. Bueno. Hay cositas que se pueden mejorar. Bastante. Y esto por ejemplo. Podríamos dejarlo. Está en menos 20. No sé si dejarlo. ¿No? Sí. Esto. Sí. Ah amigo. Esto habría que. Es verdad. Es verdad. Esto teníamos que convertirlo. Vale. Vamos a quitar esto. Un momentito. Para convertir esto. Antes de nada. Vale. No puedo. Porque necesito las torres de asedio. Es verdad. Pues. Nada. Vamos a repararlo. Y esto. Vamos a hacernos esto. Ahora sí. Ahora sí que sí. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Qué repetitivo que soy. Y. Hasta más ver. Quedan estos breucos creo. Pero bueno. Hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.